La tercera feria del Stock de Manzanares abrió sus puertas al público en la mañana del sábado, 27 de febrero, con una treintena de expositores que ofrecieron multitud de productos de calidad a precios muy económicos y sorprendentes. Así pudieron encontrarse, por ejemplo, ropa de diferentes estilos, complementos, mobiliario, decoración, pequeños electrodomésticos o calzado deportivo. Esta edición fue inaugurada en la tarde del viernes 26 por el alcalde de Manzanares, si bien cedió el protocolario corte de cinta a la Concejala de Políticas de Igualdad, Salud y Servicios Sociales, Pilar Sánchez Mulas. Miguel Ángel Pozas, tras recorrer el salón y charlar con los expositores, destacó el agradecimiento de estos a la organización del evento, así como a la calidad de los artículos. Encontramos productos de primerísima calidad a unos precios muy económicos, señaló el primer edil. Es que después de recorrer el salón hemos visto que hay artículos y prendas muy interesantes, incluso de alta calidad, aunque sea una feria de estocaje, porque muchos después nos han dicho que efectivamente, aunque es salón de estocaje, pero tienen artículos que realmente los quieren sacar porque quieren hacer liquidez. Entonces, la gente cuando venga observará que hay cosas muy interesantes. Desde ese punto de vista es por lo que la organización se siente tranquila por el trabajo realizado, porque además he de también expresar, porque así me lo han hecho ver algunos expositores, y al mismo tiempo agradecer públicamente a la organización, precisamente al concejal, a la Nicolás y al resto de la gente que trabaja, porque la mayoría de los expositores nos han dicho que se han felicitado por la organización. Lo más destacado de este fin de semana fue la elevada afluencia de público, que desde el primer momento llenó el pabellón ferial de Fercán, en busca de oportunidades. Aunque el día más multitudinario fue el domingo, motivado en gran parte por las buenas condiciones meteorológicas de esta jornada, el sábado por la mañana también hubo masiva asistencia, con clientes esperando en la puerta a que se abriera el recinto. El titular del área de ferias comerciales del Ayuntamiento, Antonio Cava, valoró muy positivamente esta tercera feria del stock. El edil destacó fundamentalmente que ha cumplido su principal objetivo, que era el de generar liquidez de almacenaje en los comercios de la localidad, así como ofrecer productos de calidad a precios de saldo. Pero también señaló que los resultados han sido desiguales en los distintos sectores representados en el pabellón de muestras del recinto ferial. Pues yo creo que es altamente positiva. Yo creo que ha sido muchísima la gente que ha estado visitando la feria, la inmensa mayoría algo se ha llevado y yo creo que podemos decir que ha sido una gran feria. Además, una oportunidad única para que la gente sacase a la venta muchas cosas que les estaban estorbando en almacén. Pues indudablemente yo creo que esa es la idea cuando se pensó en hacer este tipo de eventos. Yo creo que es un alivio para los expositores, para los comerciantes, porque dejan sitio en almacén para la nueva temporada, que yo creo que es interesante. De este modo, el resultado no fue óptimo en cuanto al número de ventas para algunos negocios de mobiliario y sofás, así como de maquinaria para entrenamiento deportivo y menaje del hogar. Pues ofrezco sartenes y ollas. Luego está la olla cocicher, que es esta de aquí, que da muy buen resultado, que te probamos las comidas, está muy bien, más también las máquinas estas que también es para fitness, para hacer gimnasia y de todo un poco. Muy mala, no se tiene que, no es sabiendo lo que tiene que venderse. Sí, lo que más son sofás, son las exposiciones que tenemos y colchones, también llevamos con colchonería. En cuanto a gente, yo creo que es el año que más gente ha habido y en cuanto a ventas, más flojo que los otros dos años. Bueno, los otros dos años ha habido venta, muchísima venta, más de lo que esperábamos. Y este año, pues yo diría que en la mitad que los años anteriores. Bueno, pues traemos los relojes que te marca, que por la moda ha cambiado un poquito y entonces hay que rebajarlo para cambiar el stock. Efectivamente, vamos desde el primer año que se inauguró la feria exponiendo en este evento de valoración, pues este año se nota que vamos buscando la ganga. Bueno, algunas veces ya queremos hasta lo que es imposible, pero bueno, vamos a cubrir el expediente de todas formas. No ha sido con las expectativas que veníamos y bueno, pues el año que viene seguramente va mejor. Todo lo contrario fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las tiendas de moda y complementos, que con precios de escándalo por debajo de su precio de coste consiguieron que los visitantes les quitaran el género de las manos. Algo parecido ocurrió con las empresas de decoración, cuadros así como de instalación de antenas y venta de decodificadores de televisión digital y también con las de ropa y calzado deportivo. El año pasado se ha ido bastante bien, fue nuestro primer año, pero este segundo ha superado todos los récords. Estamos vendiendo incluso más del doble que el año pasado, o sea, muy positiva. Esto siempre es positivo. Muy positiva. Imagino que el objetivo era sacar un poco también ropa de estocaje. El objetivo es tener liquidez, o sea, coger dinero para poder volver a comprar nosotros. Se está cumpliendo. Yo desde luego la veo este año mejor que el pasado. El primero fue el mejor, el año pasado bajó un poquito y este año para mí ha sido mejor. Y esta tarde la afluencia es bastante grande, lo que pasa es que, bueno, a ver ahora cómo se va dando durante la tarde. Pues que es positiva, o sea, positiva porque se han vendido ya un par de veces todos los cuadros que hemos tenido aquí y muy bien, muy bien. Mucha venta y también vemos que mucha gente mirando cosas, que quizás son ventas posteriores. Sí, todo lo que viene aquí luego después suele pasar por la tienda, porque lo que no tenemos aquí lo tenemos en la tienda, o sea, entonces es muy bueno para la gente. Muy buena, muy buena. Mucha gente y muy bien, la verdad es que es fenomenal. Muy bien la organización y todo muy bien. ¿Qué habían traído a la feria? Pues hemos traído la colección, de la colección que teníamos de verano y algo de invierno. Como ya empezamos con temporada nueva, con primavera, poquito. Lo que había en la tienda de stock de verano y algo de invierno, ya está. Ropa, complementos, bolsos, maletas, neceseres, todos los complementos para la mujer, algo de hombre, en todas las ferias siempre haces contactos y siempre sabes que la gente puede encontrarte y que puede encontrar artículos que en un momento determinado puedan necesitar una boda, una comunión. Pues el resto del invierno, el resto del que no ha pasado y de otros años que nos van quedando, como a todas las tiendas nos suelen quedar restos de otros años. Desde bebé hasta XXL, tanto calzado, ropa, abrigo, bueno, complementos, de todo un poquito. El sábado para mí se dio bastante bien, como otro año. Y el domingo, el domingo por la mañana un poquito flojo y por la tarde sé que está la gente un poquito más animada. Y es que en esta tercera feria del stock de Manzanares pudieron encontrarse desde vestidos y otras prendas a un euro hasta marcas tan reconocidas como Lacoste, Burberrys, Pierre Carden o Adolfo Domínguez a 20 o 39 euros, cuando su precio real supera los 100 o 120. También hubo sintonizadores CDT por poco más de 20 euros, cafeteras, robots de cocina, sofás, colchones y almohadas y multitud de calzado y prendas deportivas con camisetas del Real Madrid o del Barça muy rebajadas. Algo similar ocurrió con la ropa de niño y bebé o con objetos de regalo y decoración, con cuadros incluso de gran formato a partir de 20 euros.